El gobernador Rubén Costas, en su calidad de presidente de la Comisión Agraria Departamental, está convocando en una segunda oportunidad a reunión de la Comisión Agraria Departamental. Es de conocimiento público que hace aproximadamente 15 días atrás se intentó formar quórum de la Comisión Agraria Departamental, pero que lamentablemente debido a la ausencia de algunas instituciones como la Federación de Trabajadoras Campesinas, Bartolina Cisa, la Federación de Trabajadores Campesinos, Apiahuayquitumpa, la Federación de Colonizadores y la Coordinadora de Pueblos Étnicos, lamentablemente por la ausencia de estas instituciones no se pudo conformar el quórum correspondiente para instalar la sesión. Esperamos la presencia de esta y las demás instituciones que sí estuvieron presentes en aquella oportunidad. Creo que es importante remarcar la importancia de la Comisión Agraria Departamental, una entidad de control de las acciones que desarrolla el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el Departamento de Santa Cruz, que busca fortalecer el aparato productivo del sector agropecuario de Santa Cruz. Todos conocemos que la principal vocación del Departamento de Santa Cruz es estrictamente agropecuario, por lo cual debemos generar seguridad alimentaria, seguridad jurídica. Creemos nosotros que la temática que desarrolla la Comisión Agraria Departamental es una temática que interesa a todos los ciudadanos. Todos conocemos los problemas por los que viene desarrollando o ocasionándose en torno al sector productivo y aquellos problemas debemos minimizarlo en lo que pueda ser minimizado. Es importante que podamos generarle una explicación al pueblo de lo que estamos haciendo las instituciones ligadas al sector productivo, en este caso agropecuario. Gracias. Gracias.